El Dios que le alabamos, es un Dios poderoso, porque Él está con nosotros todos los días. Amén. Bendiciones en la vida de nuestros hermanos y amigos, vecinos también, los que nos ven a través de Libertad Produce. Amén. Lo cantamos todos diciendo, a un poderoso Dios servimos, ángeles de postras. Cielo y tierra flora. A un poderoso Dios servimos, lo cantamos una vez más. A un poderoso Dios le cantó. Ángeles de postras. Cielo y tierra flora. Cielo y tierra flora. A un poderoso Dios cantamos. Cielo y tierra flora. Cielo y tierra flora. Si los ángeles le cantan, yo también le cantaré. Si los ángeles me adoran Yo también te adoraré Ánimo mi hermano Tommy, el Señor está contigo El Señor tiene pensamientos de bien para tu vida ¡Arabamos Señor! Gracias Jesús A un poderoso Dios servimos Ángeles de postra Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios yo le canto Ángeles de postra Cielo y tierra adoran Al poderoso Dios te canto Si los ángeles te cantan Yo también le cantaré Si los ángeles te postran Yo también le adoraré Cielo y tierra adoran Amén Amén Aleluya Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su alabanza estará de continuo en mi boca Lo dijo el salmista David Y eso es lo que estamos haciendo nosotros Dándole honra y gloria a nuestro Dios Estamos agradecidos con este privilegio Siempre animamos a la familia a seguir adelante Nuestra hermana Victorina Pues sería Hasta que la